¿Qué es la visita de Andrés Manuel López Obrador? Ya en lugar, habíamos estado teniendo problemas con los permisos, pero lo tenemos confirmado aquí en el Parque de Revolución a un costado de nuestras oficinas centrales. ¿Cuál va a ser la agenda de Andrés Manuel ese día? ¿Qué es lo que va a suceder? Mira, fundamentalmente se va a replicar lo que ha sucedido en todas las capitales del país, en la mayoría ya, que es la firma del Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México. Con esta firma, tal como lo ha hecho, insisto, en otras capitales, esperamos nosotros también que vengan los ciudadanos, que vengan todos los morenistas y no morenistas también, acudan para que den fe de este acto. ¿Únicamente estará en La Paz, de acuerdo a lo que habían venido, señora López Obrador? Sí, solamente llega aquí a la capital y se retira el mismo día, porque la agenda está también ese mismo día, la firma en el estado de Sonora. Alberto, Andrés Manuel se ha pasado muchos años ya recorriendo el país. Bueno, nosotros tenemos el dato bien claro de que si el día de hoy fueran las elecciones en Baja California Sur para la presidencia de la República, el compañero Andrés Manuel y Morena se la llevaban por mucho. Entonces, yo creo que todo el trabajo, todo este trabajo que ha hecho el compañero Andrés Manuel en todo el país está teniendo sus resultados. Pero más allá de los recorridos que ha hecho, yo creo que sigue siendo su fortaleza principal, que es la honestidad, la congruencia política que él ha estado teniendo en toda su vida política. Y tenemos como resultado final esta realidad. Que insisto, que si el día de hoy fueran las elecciones para la presidencia de la República en Baja California Sur, Morena ganaba sin mayor lugar. Perfecto, muchísimas gracias Alberto. Muchas gracias a ti, gracias por la entrevista. Muy buenos días. Buenos días.